Opciones de Proyecto y Preferencias Al crear un nuevo proyecto, el programa nos solicitará información sobre el formato deseado. Es posible modificar la configuración del proyecto luego de iniciado en la opción de menú Proyecto, Preferencias del proyecto. Para crear un video sencillo que será cargado a YouTube, podemos dejarlo tal como viene por defecto. Esto simplificará el trabajo. Si deseamos explorar sobre configuraciones de video para YouTube, existe esta página. Editando Vamos a ver tres ejemplos cortos de la manera en que se pueden generar videos en cada libro. Cargando fotografías y poniéndole sonido pregrabado junto con música de fondo. Cargando videos capturados en la computadora para cortarlos y editarlos. Sincronizando clips con video pregrabado. Para todos los casos, hay que tener los materiales listos en una sola carpeta. Audios, videos, imágenes y gráficos. Cargando fotografías y poniéndole sonido pregrabado junto con música de fondo. Arrastramos desde la ventana del sistema las imágenes y los audios hacia la carpeta del proyecto. Primero el audio pregrabado para que nos permita sincronizar y luego las imágenes, determinando la duración individualmente. Ajustamos todo hasta que nos quede a nuestro gusto. Y finalmente añadimos la música. Como suele tener un volumen muy alto, suele ser necesario agregarle un filtro de corrección de audio para ajustarla y que no haga mucho ruido. Cargando videos capturados en la computadora para cortarlos y editarlos. Arrastramos desde la ventana del sistema hacia la carpeta del proyecto el video que vamos a usar. Montamos el clip de video en la pista. Escuchando el audio, cortamos en el punto donde deseamos editar. Para eliminar partes no deseadas del audio, arrastramos desde los extremos del segmento deseado. Con la flecha podemos mover, juntar o separar los segmentos cortados. Nótese que el audio y el video siempre se mantienen sincronizados. Sincronizando capturas mudas de video con locuciones pregrabadas. Arrastramos las capturas de video y los audios desde la ventana del sistema hacia la carpeta del proyecto. Montamos el video en la pista. Montando el audio pregrabado en las pistas para que nos permita sincronizar. Luego vamos sincronizando lo que se escucha en el audio con lo que vemos suceder en el video. Cortamos y ajustamos todo lo que sea necesario hasta que quede perfectamente sincronizado. Procesando el video. Ya tenemos listo el video tal cual lo deseamos. Vamos a hacer clic en el botón de procesar. En esta ventana salen las opciones de salida. Formato, dimensiones, etc. También hay que escoger en qué carpeta de la computadora quedará el archivo final. Cuando todo esté a nuestro gusto, presionamos procesar. Esperamos y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!